... 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 ¡Gracias! Quiero agradecer a Dios por este importante partido que se nos dio con un gran rival que es como el Sport Vallejo, que son de mi categoría, ¿no? 99-2000 y este, y agradecer a Dios se me dio la oportunidad de meter estos dos goles y agradezco al profesor que me está dando la oportunidad de la seguida de partidos. Nos dijo para salir con todo y teníamos que matar a ese equipo, ¿no? Y lo matamos. Y se nos dio el resultado y agradecer a Dios ya, pues, se nos dio el resultado. ¡Gracias!